Oye David, estaba pensando yo el otro día, así reflexionando un poquito de que ya va a hacer un año, que ha pasado todo esto, que tuvimos que salir corriendo del hotel, los compañeros, desde que no les vemos y de repente a casa todo el mundo con los ordenadores, a ponerte a trabajar. Y con el tema del teletrabajo, yo que siempre he sido muy a favor y muy pro teletrabajo, pues tengo que reconocer que he cambiado de opinión, porque de tener una idea, de incluso tener instaurado en tu red de trabajo, pues a lo mejor dos a la semana, un día a la semana de teletrabajo, a no quererlo. O sea, yo en mi caso ahora mismo hago puntual, pero me vuelven a decir, o me dijeran que mi horario de trabajo tendría que ser obligatoriamente dos días o tres trabajando en casa, yo le he cogido fobia. A ver, no sé si, yo no lo vería también, que yo también creo que es un poco, depende muchísimo también de cada uno y del sector que estemos, yo pienso un poco como tú, o sea que al final ha sido, ha sido una temporada, no sé si hemos estado cuatro meses ya, ni me acuerdo. Sí, bueno, más o sea, lo que se ha vivido en casa y si encima depende, la situación que tenga cada uno, ¿vale? No voy a meterme en tema de parejas, niños, tamaño de la vivienda, que sé que son temas recurrentes, pero hay que reconocer que ha sido un tema duro, ha sido un momento duro. Sí, yo al principio te digo que bueno, lo coges con ganas, porque decir, bueno, pues hay que adaptarse la situación, no sabíamos ninguno lo que iba a pasar ni lo que iba a durar. Y bueno, pues te vas adaptando en casa, también en mi caso con un niño en edad escolar con clases online, te reconozco que me supero, o sea, yo ya llego abril, después de Semana Santa y dije, o mato al niño o me tiro yo por la ventana, una de las dos cosas, ¿no? Y evidentemente no, pero reconozco que ha sido duro, ha sido duro porque pues ni tienes el espacio, ni tienes el tiempo para dedicarle al trabajo, ni a tu vida, ni a tu familia, ni, bueno, compaginarlo todo ha sido complicado. Y ahora...